En luches primaverales, al reflejo de la luna, y buscaba en la laguna, cantaba mis madrigales, aprecié en los librachales, pasaba la vida cantando, y mi verso sin recanto, al miel quedan las panales. Tiro el pueblito florido, redoncito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo al herido, porque en el chaco has ido, donde pase mi niñez. A orillas del río negro, escuché por bestimeras, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso les daño ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chaco has ido, donde pase mi niñez. ¡Gracias!